¿Sabías que la universidad, como parte de su política ambiental orientada al fomento de una cultura ecológica responsable, al cuidado y conservación del ambiente, ha instalado puntos ecológicos en todas sus sedes? Con el fin de mejorar las condiciones ambientales, optimizar el manejo de los residuos y atender las necesidades particulares de diferentes zonas de nuestra universidad, se han dispuesto estos puntos ecológicos conformados por tres contenedores de diferente color. ¿Pero cómo identificar el tipo de residuo que va en cada contenedor? Inicialmente debes saber que aunque cada punto consta de tres contenedores, tenemos seis tipos de depósitos identificados cada uno con un color diferente, verde, azul, blanco, amarillo, gris y beige. Por ejemplo, los recipientes color beige que podrás encontrarlos en las cafeterías de la sede del Nogal y Balmaría son para depositar los restos de comida. Y en los verdes puedes depositar servilletas, empaques, colillas y copor y restos de comida. Este depósito es para los residuos ordinarios que no pueden ser aprovechados y son llevados al relleno sanitario. Es decir que en los demás recipientes azules, blancos, amarillos y grises se deposita el material que puede ser reciclado y aprovechado como materia prima en otros procesos productivos. Sí, pero aún cuando en estos contenedores se deposita el material apto para ser reciclado, cada uno de ellos debe ser empleado de forma adecuada de acuerdo a su color. En el azul puedes depositar todos los plásticos como botellas PET, bolsas plásticas y Tetra Pak. En el gris van todos los residuos derivados de papel y cartón como hojas, periódico, carpetas e incluso los vasos que se usan en la cafetería. Por otro lado, en el blanco se depositan las botellas de vidrio en buen estado. Por favor, no deposites botellas rotas o pedazos de otro tipo de vidrio porque puedes causarle un accidente a las personas que recogen los residuos. Los contenedores amarillos, por su parte, son para depositar latas de aluminio comprimidas. Pero es muy complicado aprender qué debe ir en cada uno. Si bien al principio su uso puede parecer complicado, no es necesario que lo aprendas de memoria. Detente un segundo antes de depositar tus residuos y lee la información disponible en cada punto ecológico para usarlo adecuadamente. Sin embargo, sí es necesario recordar que al momento de depositar los residuos, estos no deben tener restos líquidos, tampoco se deben retirar las tapas de los contenedores o hacer uso de estos si ya se encuentran llenos. Si este es el caso, por favor dirígete a otro punto ecológico con el fin de evitar la generación de vectores contaminantes alrededor de los mismos.